Acuario, hay personas y situaciones que nos sacan de nuestras casillas y te hacen perder los nervios. Este mes te está aconsejando que limpies tu entorno y lo hagas de manera radical, es decir, corta de raíz y definitivamente con esas personas malsanas que solo hacen que chupar tu energía y dejarte bajo mínimos. Pero cuidado, te aconsejan los astros que seas comedido, porque tú con tu campaña de arrancar cabezas pareces un soldado medieval, puedes llevarte por delante a quien no se lo merece. Antes de no tener miramientos, debes frenar y descansar. Mete los pies en la guilla del mar, porque te va a ayudar, más de lo que imaginas, porque este mes tienes que tener mucho cuidado con las decisiones que vas a tomar. Blanquitruqui, recoge una ramita que te llame la atención, eso sí, pagando la naturaleza con una moneda de pulso legal. Construye un saco de color amarillo con la ramita, un trozo de mechón de tu pelo y verás como te da paz y claridad mental. Guárdalo entre tus objetos y tus cosas personales.